Los personajes de Cobra Kai se caracterizan por tener un muy buen desarrollo a lo largo de las temporadas ya que esta serie destaca por las rivalidades y rencores de los personajes lo cual hace que Cobra Kai sea una serie muy entretenida y con una muy buena historia ya que de vez en cuando estos personajes tienen ligeros roces y a la hora de la verdad cuando estos tienen una pelea el entorno se vuelve serio y sumamente épico y como mencioné anteriormente en Cobra Kai muchos personajes tienen rencores hacia otros y ese sería el caso de Hawk y varios personajes más hacia Kyler ya que Kyler fue su bully durante mucho tiempo y por lo tanto es normal que estos personajes estén rencorosos hacia él pero una muy buena pregunta sería el por qué Hawk parece haber perdonado a Kyler en la tercera temporada y en este vídeo trataremos de responder a esta pregunta así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo pero antes de seguir con el vídeo les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún vídeo y también me motivarán a que siga haciéndolos también otra cosa que quería decirles es que está habilitado el botón de unirse a el canal con el cual podrán hacerse miembros y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis, insignias y podrían elegir el próximo vídeo del canal ahora sin nada más que decir los dejo con el vídeo ahora hablando del por qué parece que en la tercera temporada Hawk perdonó a Kyler primero habría que ver el pasado de Hawk con Kyler ya que como todos sabremos anteriormente Kyler era el típico bully de la escuela y éste se centraba en humillar a Hawk quien anteriormente solamente era Eli también Kyler molestaba a Dimitri y a Miguel pero por lo visto el que más rencor le agarró a Kyler fue Hawk y esto se ve más que nada a su personalidad ya que a Dimitri y a Miguel no se lo ven muy afectados cuando ven a Kyler pero en cambio a Hawk si se lo puede notar bastante afectado y recordemos que Hawk a partir de la primera temporada no volvería a ver a Kyler hasta la tercera y la primera impresión de Hawk al verlo en la tercera temporada al principio fue de miedo ya que Hawk recordaría el pasado y seguiría pensando que Kyler era superior a él y que por lo tanto no debía llamar su atención y esto se pudo ver cuando Kyler llegó a Korakai ya que Kyler junto con Brox se dedicaron a molestar a Hawk aunque lo que ocurrió después ya todos lo conocemos ya que Hawk le dio una paliza a Brox y asustó a Kyler para demostrarle que no era el mismo de antes y a partir de aquí Kyler no molestaría más a Hawk e inclusive lo trataría con respeto pero ahora vendría la pregunta que nos hicimos al principio del vídeo y es el por qué parece ser que Hawk perdonó a Kyler ya que luego de esto Hawk dejaría que Kyler se integre al grupito de los Korakais en los cuales estarían Hawk, Tori, algunos cobras de relleno y más adelante también se uniría a Robby y estos se dedicarían a molestar a los Miyagi-Do y Colmillo de Águila y también a divertirse y esto nos dejaría creyendo que Hawk perdonó a Kyler pero en mi opinión esto no es así ya que aunque Kyler esté en el grupo de los Korakais en realidad Hawk lo trataría con más desprecio que a los demás y esto se podría ver cuando ellos van a robar la serpiente del zoológico además de que de ese grupo Hawk parecía ser el más fuerte hasta la llegada de Robby y este lo trataba de mostrar cada vez que podía como cuando le rompió el brazo a Dimitri ya que los del grupo lo estarían presionando para que lo haga pero como mencioné anteriormente por lo visto Hawk no perdonó a Kyler ya que yo pienso que Hawk solo lo tolera porque Chris decidió que Kyler se uniera a Korakai y por lo tanto Hawk respetaría la decisión de su sensei pero como se vio en la anterior escena Hawk trataría con bastante desprecio a Kyler y ahora en la cuarta temporada quedaría ver si llega a ocurrir un enfrentamiento entre estos dos y allí es cuando se podría ver claramente qué es lo que piensa Hawk de Kyler pero bueno ustedes déjenme en los comentarios qué otros factores se le pueden añadir a este análisis para seguirlo expandiendo aún más ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en mi último video un saludo para hermanos Maldonado Fernando Arturo Ren Capo Karina Sánchez Bayron Mr. Potato Tracor Mexican Gamer G Santiago Saldana Vásquez y para Iker Barreto muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mis videos no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar qué les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.